Hola panaderos del canal, sean traídos a un nuevo vídeo, hoy hablaremos un poco de Everest, cosas de su personaje, también así de su raza, bueno, sin nada más que decir empecemos. Todos conocemos el origen de nombre Everest, si no lo sabes te doy la respuesta. El Everest fue identificado por primera vez en 1841 y se le dio el nombre de Pico 15. Andrew Scott Waugh anunció en 1856 que era la montaña más alta del mundo y lo rebautizó en honor del coronel George Everest, quien nunca vio la montaña. El nombre de Everest también tiene otro significado en su nombre el cual es fuerte como un jabalí o traducido en inglés como, Strongas a Will Boar. Así que Everest tiene más significados en su nombre. Everest es de raza Husky, y aquí te traigo estos datos sobre esta raza, ya que el Husky es un perro acostumbrado a vivir en la nieve y en los climas fríos, puede modificar su grueso y denso pelaje según su lugar de residencia. Sus colores son el rojizo, el marrón, el rubio, el negro, el blanco y el gris. El carácter del Husky es atento, cariñoso, servicial y siempre quiere complacer a su amo. Este otro dato es muy interesante, ya que un cachorro Husky siberiano de un mes de nacido, llega a costar hasta 3000 dólares en Siberia. Este dato de Everest es interesante, ya que la Husky le tiene miedo a la oscuridad, nunca ha salido en los episodios de los Mewty Pups, por lo que no se conoce su poder. La voz de Everest, en nuestro idioma latino es doblada por la actriz de doblaje chilena Carolina Cortés. Aquí les dejo un fragmento de una entrevista que hizo. Bueno dejemos el vídeo hasta aquí, espero que te haya gustado el vídeo, espero que te cuides muchísimo, recuerden, sean buenos y no sean traviesos, nos estaremos viendo pronto, sayonara mis panas. ¡Gracias!